Crónica de una persecución infame por Álvaro Ramírez González El coronel de retiro, Alfonso Plaza Vega, quien rescató a más de 250 personas del año 19 en el Palacio de Justicia en 1985, ahora enfrenta una situación increíble. Aunque ve actualmente después de un tortuoso proceso por la justicia en Colombia, el caso se habrá abierto en Estados Unidos donde vive actualmente, bajo la ley de BPA, Torture Victims Protection Act. Esta ley, que se usa para perseguir a criminales internacionales, está siendo manipulada por la izquierda, para acusar civilmente a Plaza Vega alegando que el ejército colombiano era una organización criminal. Lo más grave es que esta demanda se impulsaba por las hijas de Carlos Urán, quien fue asesinado por el M-19 en el Palacio, y cuenta con el respaldo del gobierno de Gustavo Petro. Elena Urán, una de las demandantes, ocupa un cargo creado por Petro como directora para la menor repetición en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, la ministra de Justicia Actual, Ángela María Buitrago, fue la fiscal quien en su momento acusó con falsos testigos y persiguió con falsas evidencias a Plaza. También apoya este esfuerzo. Plaza Vega, a sus 80 años, no tiene los recursos para defenderse en este juicio en Estados Unidos, los que podrían durarán. Si no logra defenderse, puede ser declarado culpable por defecto, lo que no solo lo afectaría a él, sino que también establecería un peligroso precedente para la justicia colombiana. Tu apoyo es crucial. Necesitamos fondos para su defensa legal en este proceso injusto que busca reescribir la historia y deslegitimar la defensa de la democracia en Colombia. Por favor, considera donar y compartir este mensaje. Plaza Vega no merece esta persecución después de todo lo que ha hecho por el país. Sobremesa. No equipíquese y hagamos la más masiva difusión posible para apoyar al coronel Plaza Vega, el verdadero contribuente de la toma del Palacio de Justicia, que en la izquierda y Petro detrás lo quieren encarcelar, ya anciano para mingar sus valerosas oposiones.